Hola, bienvenidos a su canal de Travacademy, en donde hoy tenemos un músculo especial, un músculo que puede manipular un velero. Sin ese músculo nos quedaríamos ahogados. Si quieren saber de qué músculo estamos hablando, acompáñenme. Así es, nos referimos al deltoides, pero esta vez en las fibras posteriores nos vamos a enfocar. Que proviene del griego delta y del latín oide, que significa semejante a la letra delta. Que si lo ven con mucha atención y con mucha imaginación, con una visión de Picasso y junta a las tres tipos de fibras musculares anterior, medias y posteriores, se puede ver claramente la letra delta, creo. El origen de las fibras posteriores del deltoides se va a dar en la espina de la escápula. Justamente aquí donde estamos señalando. Van a descender las fibras posteriores, pues por la parte posterior del hombro, como su mismo nombre lo dice, claro está. Y se van a insertar en la tuberosidad deltoidea del húmero, como las demás fibras musculares del deltoides, o también llamada V-deltoidea. El movimiento motor, el movimiento principal, va a ser la extensión del hombro. Ese va a ser el movimiento mayormente reclutador de fibras posteriores, aunque también tiene dos movimientos accesorios, el cual es la rotación externa y la abducción ABD horizontal del hombro. Una abducción poco común, poco vista, así como el amor verdadero. Ay, ya me dolió el corazón. Están enervados los tres tipos de fibras musculares por el nervio axilar C5, C6. Pero, ¿cómo lo utilizamos en las actividades de la vida diaria? Pues, cuando agarras tu maleta para irte al aeropuerto en tu avión privado, pues, al agarrar la maleta y arrastrarla, si es que tiene rueditas, ahí estás activando las fibras posteriores por la extensión del hombro. También las activamos cuando llegas a tu velero privado y quieres manejar tu velero. El timón, al girar a la derecha o a la izquierda, haces un movimiento tanto de rotación externa como de extensión para girar. Digo, porque todos tenemos un velero en casa. Es algo obvio y, pues, todos los días viajamos a nuestro velero privado, ¿no? Es algo muy normal. Creo que el 90% de la población tiene al menos un velero. Creo que sí. Aunque también las utilizamos cuando abrimos las puertas. Si al abrir una puerta con la manija utilizamos las fibras posteriores al hacer una extensión de hombro o puedes abrirla de diferentes formas. Esta forma estás haciendo una abducción horizontal en donde también activas, pues, ¿quién más? Pues, este músculo que estamos viendo. Este músculo te abrirá muchas puertas en este mundo, tanto para cosas buenas y lugares positivos como para lugares tenebrosos, oscuros. Y quizás indebidos. Cosas que no deberíamos de realizar nunca. Vean esta triste historia. Ya no hay helado. ¿Quién se lo comió? ¿Tú te lo comiste? Ya llegué, mamá. Ya compré las tortillas. Toma, aquí están. Gracias, hijo. Oye, ¿y el cambio? ¡Sí! No mamá Es que acuérdate que con el nuevo gobierno Pues ya subió todo Entonces ya las tortillas también subieron No me dieron cambio Así fue exacto Así que ahora ya son todos unos masters En cómo abrir las puertas del éxito Cómo ser más mentirosos que el mismísimo Pinocho Y lo más importante Ahora ya son todos unos expertos En las fibras posteriores del deltoides Y aún mejor Ahora ya son todos unos masters Y dueños del deltoides En todas sus fibras musculares Un análisis pequeñito Si no viste los dos videos anteriores De deltoides, fibras medias y fibras anteriores Entonces no eres un verdadero master Es más, tápate los oídos Es más, quítale el video Ya no lo veas Pero si sí los viste los dos anteriores Entonces sí eres un verdadero master Ya, eso era todo Continuemos Ahora que ya sabes todo sobre el deltoides Debes de también tener en cuenta Que es el movilizador primario Para casi todos los movimientos del hombro Y esto gracias a la disposición De sus fibras multipenadas También cumple un papel importantísimo En la estabilización del hombro Al envolver la articulación glenumeral Y mantenerla unida Hay las fibras medias Las anteriores y las posteriores Abrazan al húmero Y lo mantienen unido Para que no se te luxe Algo así como cuando tu mamá Tu papá y tu hermano Te abrazan Porque estás haciendo berrinche Algo así Ahora sí Espero que lo hayan entendido Que lo hayan comprendido Pero sobre todo Que se hayan divertido Nos vemos hasta la próxima Y recuerden Sientan su cuerpo Bebés Siéntalo Oh mamá Ya viste Ya llegamos a la sorprendente cantinada En YouTube De Travacademy De 5 suscriptores Ah sí hijo 5 suscriptores Creo que vamos a romper en internet Está muy bien hijo Oye mamá Pero ve Ve nuestro nuevo video Aquí de Travacademy Ya lo viste Es este Ah sí hijo De anatomía Son muy divertidos Yo creo que van a llegar más lejos Que Luisito comunica Sí Ustedes son muy divertidos Seguro Llegan a los 100 millones De suscriptores En tan solo 3 días Pero mamá Mamá Ya viste El nuevo video De todos nosotros De Travacademy Ah sí hijo Sí Sí Yo creo que Ustedes son muy divertidos Van a llegar más altos Que Luisito Polinesio No 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 Gracias por ver el video.